Continuamos a esta hora de la tarde, en este día domingo, oiga, bastante calor acá en Milipilla, pero recuerde que también se pone helado a la tarde, así que en la tarde está helado, así que hay que abrigarse bastante. Hay que cuidarse, si usted sale a comprar, recuerde usar su mascarilla, lo posible llevar alcohol gel, si quiere llevar una bolsita para recibir el vuelto, todas las medidas sirven, todo lo que evite el contagio, cierto, es bueno para todos y para todas. Así que a cuidarse mucho y a no confiarse, a no confiarse, decir no, que a mí no me va a pasar nada, hay que cuidarse, incluso si usted ya tiene las dos vacunas, también debe cuidarse, mantener su mascarilla, si es que sale y se junta, va a negocio a comprar o va a algún lado, se junta con más gente, cierto, la idea es evitar el contacto con más gente, que sean solamente los de su casa y de lejito cuando esté conversando con alguien. Así que a cuidarse y vamos a mandar un cordial abrazo grande a toda la gente que en este momento nos está viendo y que tiene COVID, que está con COVID-19, que está asustado, que está asustado, dense harto ánimo, hay que pensar siempre con la buena vibra, cierto, pensar positivamente, salir adelante, porque el miedo hace que te bajen más las defensas, entonces no hay que tener miedo de escuchar música, hay que ver al Lalo Catarán ahí en la pantalla, buscar en Facebook, mandar saludos, así que un saludo para todos los que están con COVID-19, todo el ánimo y que a cuidarse, a cuidarse y detectarlo a tiempo, recuerde que si ya se siente mal, tiene fiebre, tiene síntomas, por ejemplo, empieza a perder el sabor de las cosas, que son los síntomas habituales, no todo lo tiene, nada, porque hay muchos que lo tienen, son asintomáticos, quiere decir que tienen el virus, pero no tienen ningún síntoma, entonces eso es más peligroso todavía, porque en la casa hay personas que pueden tenerlo y otros que no, y ahí se, por eso es importante, las casas sabemos que son chicas, estamos en Chile, hay muchas casas, entonces es muy difícil, lo importante es mantener un distanciamiento también dentro del hogar, cierto, y conversar de lejito, como se dice, para cuidarse entre todos. Y recuerde, amigos míos, todos los emprendedores que necesitan un audio publicitario, usted tiene un minimarket, ya, quiere colocar un parlante en la calle, ahí con, donde va avisando de los productos, cierto, nosotros también grabamos un audio publicitario para que promueva todos los productos que tienen oferta, así que se comunica con nosotros al teléfono que aparece aquí en pantalla, al más 569-930-53-920. Continuamos con estas lindas canciones en este día domingo 11 de abril.